15 minutos, pasan de las 4 de la tarde. Ayer, en las últimas horas, caía en manos del equipo de Cierre Mercados un informe que decía que crece el número de españoles dispuestos a pagar por la música en Internet. Bueno, buena pregunta cuando está en el punto de mira este sector. Nos acompaña Alejandro Suárez, el es CEO de Ocio Networks. Alejandro, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Usted me decía antes de entrar que es uno de los supervivientes de la burbuja tecnológica. Sí, yo creo que de los pocos supervivientes de esa época dorada para unos y traumática para otros, para mí ni una cosa ni la otra, gracias a Dios, que a lo largo del 98-2000-2001 supuso la burbuja tecnológica y los pocos que quedamos en este sector de las nuevas tecnologías desde entonces. Claro, es curioso que le llamemos burbuja tecnológica a algo que al final se convirtió en una realidad, porque ahora no podemos vivir sin Internet, cuando en el año 99 sí que podíamos vivir sin Internet, porque no conocíamos lo que era la implicación de la red en nuestras vidas. Sí, efectivamente, en el año 99 lo que hablábamos era de expectativas. Lo que pasa es que esas expectativas poco a poco han ido llegando a nivel mundial, primero en los países anglosajones y ahora yo diría que en los últimos años con mucha fuerza en España, donde ya en definitiva somos 27 millones de internautas. Crece el número de españoles dispuestos a pagar por la música en Internet. ¿Esto es verdad? Esto es verdad, pero crece poco y quizá más lento de lo que se debería. Yo no soy un ortodoxo que defenda el consumo 100% pagado de la música. Es decir, Internet es un mercado que hay que conocerlo, que los derechos de autor funcionan a una velocidad distinta a la que funcionan en el mercado real, o en el mercado de la calle, y la realidad es que poco a poco el mayor número de internautas van tomando una mayor conciencia de que hay que pagar por la música, por el vídeo, o por simplemente los contenidos de cine en la red. ¿Usted cree? Yo creo que sí, que poco a poco. Es muy lento. Es que todo el mundo que conozco, o prácticamente todo el mundo, descarga. Sí, sí, sí. Descarga, eso es una realidad. La realidad es que hemos basado por dos etapas totalmente distintas. Una etapa que empezó hace unos 6-7 años, en la que Internet era un servicio de barra libre en el que cualquier usuario podía consumir todo lo que quisiera, y una etapa que empezó hace, yo diría que 3-4 años, en España, con el sector de la música, cuando salieron iniciativas como Yes FM o como Spotify, que son iniciativas de música en streaming a un costo mucho más reducido, que yo creo que eso fue el germen de que empezara a cambiar un poco la conciencia social. Ya hablamos, hoy en día, cualquier persona que nos esté viendo, si quiere comprar un disco, tiene que bajar a cualquier tienda de retail y comprar un disco por 18 euros, que es un formato que está obsoleto, que ya no sirve para muchos de los formatos donde escuchamos música habitualmente, y que además es un formato caro, hablamos de la fabricación de un compact disc, la distribución, el almacenaje, el retorno de los no vendidos, la red cambia totalmente eso, y iniciativas en streaming hace que por un consumo, por un precio de unos 9-10 euros, incluso menos, pueda haber una barra libre de música para cualquier tipo de soporte de cara al usuario. Y yo creo que eso ha sido el germen de que el usuario sigue descargando, pero cada vez hace un consumo más parecido al software, un consumo mixto, en el que una parte la descarga, pero otra parte, si le gusta el autor, y si quiere apoyar la carrera de ese autor en concreto, acaba realmente comprando el disco, a lo mejor no a nivel físico, sino en una tienda de retail online, como las que he mencionado, o como los servicios de descarga de canciones de Apple. Quizás el problema, fíjese lo que le voy a decir, el problema sea Google, lo digo en el sentido de, estamos acostumbrados a través de uno de los, del portal más conocido, de la página más conocida quizás para todos en todo el mundo, acceder a información de manera gratuita, el hecho de acceder a información de manera gratuita a través de Google, hace que digamos, bueno, ¿por qué tengo que pagar? ¿Estamos mal acostumbrados quizás, dicho de otra manera? Yo creo que sí que estamos mal acostumbrados, que venimos de una época en la que nos educaron dentro del ambiente de que en Internet todo era gratis, por lo cual todos estábamos bastante cómodos y bastante confortables dentro de ese escenario, poco a poco algunos contenidos han ido realmente siendo contenidos de pago. Y sí que Google ha tenido en esa gratuidad teórica mucho que ver en mal acostumbrarnos. Las empresas, antes mencionaba usted ese punto que supuso la burbuja tecnológica, el boom tecnológico. Ahora todas las empresas están por Internet, fíjese usted una Zara online vendiendo por Internet y hasta la bolsa lo está reflejando de manera alcista. Las empresas cuando nos presentan a los medios de comunicación sus estrategias, dicen, fíjese que yo ahora voy a ir por Internet. Las tecnológicas son las que están en un mercado bursátil que está muy rezagado, son las compañías tecnológicas y con movimientos corporativos a la vista, protagonizadas por Yahoo o por quien sea, o por Adobe, quienes están impulsando el mercado. ¿Tiene mucho valor el know-how de una empresa en torno a la tecnología e Internet? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, que cada vez más. El comercio electrónico en España ha sido una eterna promesa hasta hace dos o tres años que han comenzado a aflorar compañías como ByBip, que acaba de ser adquirida por Amazon, que ByBip es una compañía que facturará este año en España en comercio electrónico 150 millones de euros. Es decir, son volúmenes de mercado ya realmente grandes que hacen que grandes empresas, como en este caso Zara, se lancen a la red. Lo que pasa es que quizá los mercados están descontando la noticia de que van a entrar en la red y todavía no se están dando cuenta de que les falta ese know-how, de que no están entrando bien en la red. No se trata de llegar, se trata de hacer las cosas en unas condiciones muy determinadas y es quizá lo que a grandes empresas españolas, como Zara o como el propio El Corte Inglés, les falta hoy en día todavía en Internet. Fíjese usted que podemos pedir cita en el médico de cabecera a través de Internet, podemos pedir cita para actualizar nuestro pasaporte o nuestro carnet de identidad a través de Internet. ¿Va a llegar un momento en el que todo sea la red? No solo eso, sino que en los escenarios... La tecnología que tenemos ahora, ¿no? Tenemos ahí el señor Steve Jobs actualizando todos los aparatos y toda la tecnología necesaria para Internet en cualquier momento, a todas horas. No solo eso, sino que lo apasionante es lo que llega. Hablamos de un escenario de la sanidad en la que cualquier usuario puede llegar a un estudio donde no esté el médico y donde para una determinada dolencia vean en tiempo real, a través de un monitor, especialistas en todo el mundo, cuál es la radiografía y el análisis que le acaban de hacer. Hablamos de un escenario tecnológico que va a revolucionarse en los próximos 5 o 7 años y lo vamos a poder vivir todos. Hablamos de coches con conexión por defecto a Internet en la que los navegadores se van a actualizar en tiempo real y una persona podrá manejar determinadas utilidades de su propio domicilio desde el navegador del coche antes de llegar a casa. Lo que nos viene es apasionante... Para eso queda mucho esto que nos plantea Regreso al Futuro. Esto no, esto a lo mejor de 10 años es nuestro día a día. Realmente las pruebas ya se han hecho y los dispositivos existen. Lo que falta es la comercialización. Sí que es cierto que estos momentos de crisis las han retrasado un poco porque al final hablamos de lo de siempre. Esto ya está inventado. El tema es las inversiones necesarias para ponerlo en la mano del público en general. ¿Y eso de las redes sociales qué? Porque hasta Telefónica ha comprado una participación en una... Bueno, la ha comprado entera. Una de las redes sociales que tenemos en España. ¿Se ha llevado al cine? ¿El caso de Facebook? Lo de Telefónica es especialmente interesante porque por fin yo creo que Telefónica ha aprendido algo que se le atragantaba en Internet. Y ha sido la necesidad de comprar talento, no comprar empresas. Telefónica ha comprado 20, pero ha mantenido intacto las acciones y el equipo directivo durante unos años porque no quiere incluir dentro de su edificio corporativo y dentro de una dinámica de trabajo más, en cierto modo, más antiguo y más tradicional. De multinacional o más de multinacional, sí. A un grupo de jóvenes que precisamente han demostrado lo contrario, que son jóvenes dinámicos y con talento. No quiere, de alguna manera, que se intoxiquen un poco por el ambiente de una multinacional donde muchas veces las cosas son todo menos dinámicas. Las redes sociales son imprescindibles. Las redes sociales en España todavía están en un momento muy emergente y hay grandes compañías americanas que venden 5 o 6 millones de euros comercializando, por ejemplo, ordenadores a través de Twitter. Y Twitter al final no es más que un medio de comunicación con 140 caracteres. Eso llegará a España y estamos viendo los primeros intentos de algunas compañías españolas de poder, no solo comunicar a través de redes sociales, sino sobre todo también empezar a hacer negocio a través de ellas. Claro, Twitter, Facebook, Twenty es lo que más nos suena, pero hay muchas más redes sociales por ahí y hay un momento en el que solo nos manejaremos a través de las redes sociales para según qué tipo de relaciones, claro. Bueno, son las que más nos suenan y de hecho en España son las importantes. La gente joven está en Twenty. Twitter, más que una red social, es una herramienta de comunicación de microcontenidos que es muy útil porque puede llevar uno en el propio bolsillo y ahora mismo yo podría a la salida del estudio estar comentando y miles de personas que siguen mi cuenta de Twitter estarían viendo qué estoy haciendo en este momento. Y Facebook es la gran red social, hablamos de una empresa que saldrá a bolsa con una valoración actual de 45.000 millones de euros, que hombre, yo creo que tiene ya una cierta trascendencia y que va a ser, yo creo que quizá la mayor salida de una empresa tecnológica desde que salió Google a bolsa en los próximos años. Bueno, cierre de mercados, Intereconomía también está en Internet, en negocios.com. Si quieren seguirnos, van ahora en el coche, nos está escuchando por la radio o en el sofá de casa a través de Intereconomía Business. Entonces, pinchen un segundito, negocios.com, ahí está en directo el equipo de cierre de mercados, ahí en directo despedimos a Alejandro Suárez, CEO de Ocio Networks. Alejandra, ha sido un placer charlar con usted. Igualmente. Yo veo que efectivamente, si usted es todo un experto en esto de tecnología, de Internet, frecuéntenos más a menudo, ¿de acuerdo? Cuando ustedes quieran. Enseguida hablamos de materias agrícolas. Gracias.